La familia real ha expresado públicamente su indignación con la BBC desde el primer episodio de Los Príncipes y la prensa que se emitió hace apenas tres días, pero cuando más han tenido los reales una enemistad con la BBC, a pesar de haber recibido el encargo de filmar un documental de información privilegiada sobre el monarca británico en 1969, la BBC ha estado involucrada desde entonces en una serie de disputas públicas con la familia real. Desde la icónica entrevista de la BBC con la princesa Diana hasta el último documental Los Príncipes y la prensa, no es raro que la emisora pública traspase los límites cuando se trata de la realeza, y estas son las peleas más grandes de la familia real con la BBC. La familia real ha expresado públicamente su indignación con la BBC desde el primer episodio de Los Príncipes y la prensa que se emitió hace apenas tres días, pero cuando más han tenido los reales una enemistad con la BBC, la familia real se ha enfrentado a la BBC en múltiples ocasiones con todo, desde entrevistas intrusivas hasta informes prejuiciosos que han provocado la ira entre las dos prolíficas instituciones británicas. En los últimos años, la relación entre el bufete y la prensa se ha convertido en el centro de atención, sobre todo tras la marcha del duque y la duquesa de Sussex. La emisora británica ha sido objeto recientemente de denuncias de informes injustos y sesgados en su último documental, que explora la relación entre el príncipe Harry, el príncipe William y la prensa. Después de un año turbulento del drama Mexit, la familia real continúa luchando contra los medios cuando se trata de Cambridge vs. Asics, pero cuando más se ha visto obligada la BBC a disculparse con la monarca, la infame entrevista entre Martin Bashir y la princesa Diana resurgió en los últimos años cuando nuevas pruebas encontraron que el periodista de la BBC había falsificado extractos bancarios al hermano de Diana, Charles Spencer. En 1995, la BBC consiguió una entrevista exclusiva con la princesa Diana en la que vio a la primera esposa del príncipe Carlos desnudarlo todo sobre su relación con el príncipe de Gal. Gracias por ver el video.